Raza, este es el flot divino Lo que yo traigo pa' que escuchen toda la gente Ponte pendiente, porque esto sí que ahora viene diferente Vengo de abajo donde rápido se aprende Si quieres lo mejor hay que ser valiente No confundas, o eres frío o caliente Si te descuidas hay unión urgente, diligente Para la batalla siempre alerta Siempre adelante sin dejar patas abiertas Y caer a mil a mil diez, trae a mil sin diez, trae a spiel Pero yo sigo siempre en el radil Aunque mis ambuladores se levanten contra mi Sigo adelante como el rey David Ya va sonando, toda la gente ya se está preparando Esos divinos que se están derramando Pa' que te goces, tómalo, tómalo, tómalo pa' que te goces Ya va sonando, toda la gente ya se está preparando Esos divinos que se están derramando Pa' que te goces, tómalo, tómalo, tómalo pa' que te goces Yo voy a combatir a mi enemigo Así que alza tu mano si tú quieres una guerra aquí Yo voy a destruir a mil por mil A todos los principados que se quieren interferir Y no demore, le canto al rey de reyes Señor de señores, a todos los malhechores Que miren sus cerrones, yo quiero que le adore Latido, burla, tonto, tido, que a los sabones Yo, yo, para que entiendan Son mil letras como metras Hay uno de oración que penetra Y ponte alerta, se presenta Su nombre es reflexión, seguimos a la meta Ya va sonando, toda la gente ya se está preparando Esos divinos que se están derramando Pa' que te goces, tómalo, tómalo, tómalo pa' que te goces Ya va sonando, toda la gente ya se está preparando Esos divinos que se están derramando Pa' que te goces, tómalo, 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 tómalo Pa' que te goces Yo tengo una raza, un poco al cantando Pa' reflexión, toda la gente que me escuche Preste atención a la letra Yo escribí, en Jesucristo me inspiré Para cantarle, gris por reggaeton Me queme, vivo a lavarle Trájame con esto, no importa El mundo contento, contento, matento Mantente el movimiento No paro, no paro, no paro Y siempre voy para la meta No paro, no paro, no paro No paro, no paro, no paro, no paro